La verdad que es un orgullo muy grande para nosotros, es el octavo congreso de Medicina General, el tercero consecutivo que se realiza acá en el Partido de la Costa. A nosotros nos resulta un orgullo, desde ya que todo tipo de evento que se realice en el Partido de la Costa nos enorgullece y es algo que buscamos por lo que genera, por el movimiento, por lo turístico, por lo económico para la comunidad, pero este en particular por el contenido, nos interesa porque la Asociación de Medicina General plantea la medicina desde una lógica social, entendiendo de forma integral y tratando de ver las problemáticas que afectan a la gente, que son todas, hoy no podemos excluir la salud de un pueblo si no entendemos el contexto económico y el contexto social, donde hay la gente que no se está alimentando bien, la gente que no está teniendo acceso a la medicación, la gente que está viviendo situaciones de violencia o que está sin nada porque no puede acceder a una vivienda propia, todo eso afecta a la salud, lo vemos en lo cotidiano. Y la Asociación de Medicina General plantea una mirada distinta, no tiene el apoyo de laboratorios, busca entender y recuperar ese espíritu de Juan de Jesús, que él siempre lo dice, del médico al que vos ibas a plantearle cualquier problema y que se interesaba y que iba a tu casa y que te escuchaba y que te daba una respuesta que excedía solo a tener un síntoma. Para nosotros la verdad que es un orgullo y un honor que por tercera vez nos elija esta Asociación de Médicos de Medicina General para hacer el congreso acá. Acá es su octavo congreso, o sea, el octavo congreso que realiza la asociación, pero el tercero en forma consecutiva acá en la costa. Y eso es un poco lo que muestra que más allá de que somos buenos anfitriones para todo este tipo de actividad, estamos muy interesados en todas estas políticas que muy bien lo expresaron ellos recién en la apertura, tienen que ver con la salud y todas las políticas sociales y con el eje de nuestra gestión y el pensamiento en cuanto a esa materia. Entonces, bueno, habiendo participado en unas reuniones preliminares que se realizaron en la organización, en un momento se me ocurrió y lo charlé con ellos y se encontraron ya en la previa muy agradecidos que por qué no el Senado de la provincia podía declarar este interés legislativo que fue votado por unanimidad por el Senado a esta actividad que ellos tanto remarcan pero que tiene esa importancia de fondo que lo hacen sin el auspicio económico de cualquier laboratorio u otra actividad que tenga que ver con lo redituable dentro de lo que es la salud. Gracias.